Yo, regresando después de una semana sin subir vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en serio, el día de hoy les traigo unas nuevas animaciones para CJ, las cuales a mi punto de vista están super cool estas animaciones. Bueno, ya sin nada que rellenar, pasemos a la instalación de estas animaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!